¿Qué tal te ponen a usar? Soy una tía sincera, mujer enamorada, pero cuando gané, de la distancia, va acercándose al fuego, que me la entraña, que está volviendo, de tu corazón, su alma Soy una tía sincera, mujer enamorada, pero cuando gané, de la distancia, va acercándose al fuego, que me la entraña, que está volviendo, de tu corazón, su alma Soy una tía sincera, mujer enamorada, pero cuando gané, de la distancia, va acercándose al fuego, que me la entraña, que está volviendo, de tu corazón, su alma Soy una tía sincera, mujer enamorada, pero cuando gané, de la distancia, va acercándose al fuego, que me la entraña, que está volviendo, de tu corazón, su alma Soy una tía sincera, mujer enamorada, pero cuando gané, de la distancia, va acercándose al fuego, que me la entraña, que está volviendo, de tu corazón, su alma Soy una tía sincera, mujer enamorada, pero cuando gané, de la distancia, va acercándose al fuego, que me la entraña, que está volviendo, de tu corazón, su alma Me muestra de ti, me muestra de ti duro Como una mano, me empiezo cantando Como hay que descubrir, a mi no me llamo Ay, 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 que le tienes un rato ¡Fuego! ¡Otos hitanos! ¡Otos hitanos! ¡Otos hitanos!